Una vez más, hablando de Nicaragua, nos toca lamentar que las peores profecías se hayan cumplido y tratar de poner los medios para que la actual crisis política y social que sacude el país no acabe transformándose en un calco de la crisis humanitaria que sacude otros países como Venezuela. El sandinismo derrocó a un dictador. Lamentablemente, el país vuelve a las andadas. Hoy, presentarse a las elecciones es garantía de terminar en prisión. Hoy han vuelto a Nicaragua las balas perdidas que acaban encontrando casualmente a los que más molestan al dictador. Han vuelto las amenazas, las persecuciones, las palizas, el acoso, la persecución, la mordaza para la prensa que señala y denuncia. Por eso, espero que esta resolución, el trabajo del Servicio Exterior Europeo en favor del diálogo y para prevenir que la crisis política se convierta en humanitaria, ayuden a pensar al dictador. Por eso, creo que él y su equipo merecen las sanciones que se les han impuesto. Y por eso, creo que este régimen, que ha copiado las peores maneras de Somoza, se merece estar bajo el foco del Grupo de Trabajo de Acción Financiera. Estas son las herramientas que ponemos en juego para que entiendan que sí, que han convertido a la flor que Sandino plantó en una triste dictadura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!